Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien por qué Tú querrás decirme Que he cambiado mucho Que el amor se acaba Y quiero terminar Y yo que ni un momento puedo estar lejos de ti Cómo soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero, te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Indudablemente fuiste la culpable ¿O no? Dice así Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome ¿Y culpable o no? ¿Qué le puedo hacer a ella? Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Con un beso Con un beso Y que pasca de amor Necesito ¿Quererte? ¿Colpable o no? Oh, 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 oh Seguimos con más sabor Te recuerdo así, tu pelo en libertad Y en lo ardiente diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote a mirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso yo no sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin domar Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera Y la pasión no espera Y yo no puedo más de amor Déjame robar el secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer La vida me dio tantas cosas Lo tengo todo, excepto a ti Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos, mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu cuerpo Bella como el sol de abril Qué absurdo el día en que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque si Seguir las huellas de tu olor Loco, loco, loco Por tu amor Muchas gracias de todo corazón Por haber escuchado Este pequeño y humilde homenaje A la música romántica de la salsa Y dedicado para todas las mujeres incondicionales Seguimos Tú, la misma siempre tú Amistad, cariño, qué sé yo Tú, mis horas bajas Tú, mi cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Ni juramentos Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera Nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Amiga Solo tú Amiga Solo tú Bien No sé por qué Y espero Gracias por ver el video.